Los movimientos de la vela. Significados. Interpretación de la danza del fuego. Si la llama de la vela es débil, quiere decir que los resultados son ineficientes. La intención va en contra del orden natural y tiene muchas complicaciones. En cambio, si se apaga sola, indica que la intención o hechizo se ha resuelto. También puede significar influencias negativas, necesidad de clarificar la intención o simplemente soltar la resistencia a controlar un resultado. En cambio, si la llama es chasqueante, hablará de un ancestro o espíritu que está intentando comunicarse contigo. Si desprende humo blanco, habla de bendiciones espirituales. Si se parte en dos, quiere decir que alguien trabaja en tu contra. Si se va hacia la derecha, es no. Si el recipiente explota, quiere decir que alguien está bloqueando tu energía. En cambio, si la llama es parpadeante, indica la presencia de tu espíritu. También que la intención fue completada o bien tu solicitud fue recibida. En cambio, si es brincante, tu hechizo está rodeado de energía. Es buena señal. La intención será manifestada rápidamente. Si la llama es danzante, sugiere éxito. Es probable que venga con complicaciones. Entre más alta sea la llama, más resistencia y más obstáculos obtendrás. Si el humo es negro, muestra energías negativas y éstas han sido removidas. Si en cambio no se apaga, falta que recibas mensajes de tus guías. Así es que espera un poco más. En cambio, si la llama es hacia la izquierda, la respuesta es sí. ¡Suscríbete al canal!